De un modo u otro es probable que cada escritor tenga en mente a un lector o digamos a un tipo de lector que va a leer la obra que está escribiendo. Es en general una imagen vaga, sin contornos precisos, pero siempre es la imagen de un lector contemporáneo, quizá del mismo nivel cultural del autor. Al elaborar el Quijote parecería que Cervantes se imaginaba a un lector muy atento que quisiera escudriñar sus andurriales secretos y gozar con las mil malabarismos que a él se le iban ocurriendo. ¿En qué me baso para decir esto? En el hecho de que una lectura muy intensa y vigilante del texto del Quijote va descubriendo esos andurriales secretos y esos malabarismos que obviamente Cervantes no escribió sólo para su propio deleite, sino enfrentándose a ese otro, esa otra que se ha imaginado que le estará leyendo. Lea un fragmento de Don Quijote muere cuerdo de Marjit Frenk. Marjit Frenk es quizá la mayor especialista en nuestro idioma sobre Cervantes. Nos comparte los acercamientos que ha tenido a este gran escritor para desentrañarlo, para saborearlo mejor y para darnos cuenta que forma parte también de nuestra vida cotidiana.